¡Se van a quedar afuera! ¡La Copa América de Colombia! ¡Se pasa a huevos de Argentina! ¡Para que se pasa a Colombia! ¡Colombianos! ¡Esto es peligroso, chicos! Bueno, llegamos a la previa de Uruguay-Colombia Partidazo de las semifinales Vamos a ver si encontramos colombianos Vamos a ver si encontramos uruguayos por acá ¿Colombianos? Veo mucho Porque en Miami hay muchos colombianos Vamos a ver cómo se vive acá la previa ¿Qué hacen los colombianos? ¿Qué hacen los uruguayos? ¿Quién va a ganar hoy? Y no sé si se dieron cuenta Que viene colada Argentina, sí Espero que no me digan nada raro Los colombianos, los uruguayos Somos todos hermanos, me parece a mí Bueno, ¿sigue llegando la gente de Colombia por acá? ¿Nombre por acá? Bien, a ver, ¿resultado para hoy? 1-1 ganando Colombia en penales ¿Ah, llegan a penales? Sí, llegan a penales Ah, pero ¿le gusta sufrir a los colombianos? Pues yo creo que todos vamos a sufrir, tanto Uruguay como Colombia Está bastante peleado Está peleado la cosa, ¿y por acá? Yo no sé nada de fútbol, pero digamos 2-1 ganando Colombia Ganando Colombia Claro Bien, perfecto ¿Algunas cábalas? ¿Ustedes tienen cábalas? ¿Sabes lo que son cábalas? Como algo que hacen antes del partido Para que Colombia gane, por ejemplo Algo que hagan, comen, toman Ah, los calzoncillos al revés Esa, esa Por supuesto, van aquí al contrario Ahí está, ahí está Bueno, vamos a ver qué comen, qué toman los colombianos antes del partido Falta media hora para que comience el partido Vení por acá Va llegando gente de Colombia con sus banderas, con sus camisetas, con todo Vení por acá A ver ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Permiso ¿Qué se toma? ¿Su nombre por acá? Ah, no estoy bien, gracias Ah, no está bien ¿Su nombre por acá? Penina Están muy emocionados, que no quieren hablar los colombianos ¿Su nombre por acá? Stephanie, Stephanie Yo estoy celebrando que Argentina vamos a la final Con Colombia Con Colombia Dios quiera ¿Quién dice? Va a pasar Toda la fe tenemos ¿Resultado para hoy? Va a ser, yo digo, 2-1 ¿Qué se toma en Colombia? ¿Qué hacen las colombianas? Antes del partido Antes, después En el partido O sea, todo el partido aguardiente ¿Cómo están, chicas? Permiso Permiso, ¿cómo están? ¿Su nombre por acá? Estamos grabando para mi canal de YouTube No, entonces hay que tener miedo Esto es fácil No pasa nada ¿Su nombre por acá? Juliana Juliana Eliana ¿Vienes de qué parte de Colombia? Bogotá Ambas Ambas de Bogotá ¿Vienes acá en Miami? Sí ¿Resultado para hoy? 1-1 Empate Ganas Colombia Obviamente En penales ¿Penales? ¿Pero te gusta sufrir? No me gusta Pero Bueno A eso nos atenemos O 2-1 O 2-1 Colombia Bien ¿Y por acá, por acá? Yo digo 2-0 2-0 Bien, perfecto ¿Quién piensan ustedes ahora Que es el jugador Que la está rompiendo Que está jugando muy bien En la selección de Colombia? James Luis Díaz Luis Díaz Richard Ríos Bueno, para Richard Ríos Bien, bien No, bueno, esos Esos, ¿no? Bien ¿Alguna Cábala que Por ejemplo Tengan en Colombia Cábala, ¿saben lo que es? Cábala Cábala es, por ejemplo Cuando En Navidad Viste que se pone El calzón amarillo Para que le dé suerte Por ejemplo Repiten la camiseta Algo así ¿Tienen en Colombia O no mucho, no? No mucho Creo que La camiseta es suficiente La fe La fe La fe es lo suficiente Y cosas que toman Y comen los colombianos Por ejemplo Antes del partido En Bogotá ¿Qué dicen? Un guarito Aguardiente ¿Ok? Póquer Cerveza ¿Ah, cómo le dicen? Cerveza, póquer Ah, póquer le dicen Isabela Bien, ¿de qué? ¿Por qué la risa? Nunca había tenido una entrevista No, bueno Es la primera vez Siempre hay una primera vez Para todo Escuchame una cosa Resultado para hoy 2-1 2-1 ¿Te gustaría goles de? De lucho Guarda que James también tiene que meter goles Bien, bien, perfecto Pero Córdoba también Tiene que meter goles También goles Antes del partido Por ejemplo Toman algo Comen algo ¿Vos qué haces? Cerveza Aguardiente Y lo bajas con cerveza ¿Cómo, cómo es eso? O sea Un shot de aguardiente Y lo bajas con cerveza Ah, lo tenés que Bajar Pues, o sea Como el chaser Después del shot de aguardiente Para limpiarte la onca Un poquito de cerveza ya ¿Estarías dispuesta A dejar el aguardiente Durante un año Para que Colombia Gane la Copa América? 100% Claro que sí Bueno, encontramos Hinchas de Uruguay Por acá ¿Nombre? Charly ¿Viene ahí? Camila ¿Y por acá? Julieta Muy bien Muy bien Bueno, expectativas Para el partido de hoy ¿Resultados? ¿Cómo lo ven? Partido duro Partido duro Complicado Muy trabado Los dos equipos Me parece que van a intentar Plantear lo que es su fútbol Yo lo veo complicado también Tenemos dos faltas Digo, dos faltas De jugadores Que nos van a hacer Muchas faltas Sinceramente A ver, y por acá Resultado para vos ¿Cómo queda Uruguay Colombia? 2-1 Sí, 2-1 ¿Algún jugador De la selección De Uruguay Que digas Wow Está jugando muy bien? Darwin Núñez ¡Eh! Bien Yo veo que estamos Rodeados Rodeados de colombianos La pregunta que les hago Si mete gol Uruguay ¿Ustedes lo gritan Con todo? ¿O Se covieron un poco? No, claramente Lo gritamos con todo 1-0 Ah, 1-0 Gana Colombia ¿Y por acá? 3-1 Ganando Colombia Yo como argentino No sé mucho De la cultura colombiana ¿Ok? Pero ¿Qué hacen los colombianos Antes de un partido Toman, comen ¿Qué se hace? ¿Qué por ejemplo? Se hace una previa Se hace una previa ¿Cómo es la previa colombiana? Se toma aguardiente En la casa Y cerveza A mí me dijo Una chica colombiana Por ahí Que se toma el guaro Y se la baja Con cerveza Claro Así pasa más rico Así pasa más rico Más rico por ahí ¿No? Bueno, ahora sí Venimos a la fiesta colombiana Completamente Vallenato Se está escuchando Por ahí Hermano ¿Cómo estamos hermanos? ¿Su nombre por acá? ¿Cómo está? Mateo ¿Y el tuyo? ¿Cómo es ser? Mateo ¿Resultado para hoy? 3-1 Gana Colombia Ah, goles de quién ¿Goles de quién? James, Luis Díaz Y otro de James Yo voy un 2-1 Diría yo que uno de James Y uno de Luis Díaz Jugador histórico De la selección de Colombia ¿Quién es para vos? En este momento James está quedando Como un jugador Muy histórico ¿Leyenda? Leyenda ¿Me estarías dispuesto A dejar el guaro Durante un año Para que Colombia Gane la Copa América? Si eso es lo que toca Toca ¿Dejarían el guaro Por un año Para que Colombia Gane la Copa América? Ya Yo llevo un año Sin tomar Ah, no A tomar agua Agua pura Agua pura, ¿no? Hay mucho ambiente Colombiano Michael por acá Hola, bienvenido Bienvenido Así celebran en Colombia, ¿no? Y Argentina Pará, pará Encontramos una Argentina Por acá Con la camiseta De Colombia Estoy apoyando Apoyando a mi mejor amiga ¿Estarían dispuestas A dejar la bandeja paisa Durante un año Para que Colombia Gane la Copa América? Te aseguro Te aseguro, sí La dejo Yo sí, obvio ¿Estás lleno de colombianos? Si metes gol uruguay Vuelo ritás con todo No te quepa la menor duda No, no No te quepa la menor duda Somos Es nuestra idiosincrasia Somos chiquititos Somos tres millones y medio Es un país Diminuto Humilde Pero siempre se hace sentir A ver, decime tres jugadores De la selección uruguaya Que la están rompiendo ahora En estos momentos Darwin Núñez Valverde Bien Y tenemos otro jugador Que está lesionado Que hoy no puede jugar Pero no te lo voy a nombrar Pero te voy a nombrar Jiménez del Atlético Madrid Escuchame ¿Alguna cábala que vos tengas? Todas Decime un par Bueno, por ejemplo Mi señora no se lava la tanga hace una semana Está con la misma Es verdad eso Usó la misma La lavó todos los días Hasta la final Que lavarla es mala suerte No, por eso Ya le dije que no la lavó Pero aparte te digo El género no es mucho O sea Es apenas una mojada Y ya quedan papás ¿Piensan que Argentina La tuvo fácil para llegar a la final? Pensamos No estamos seguros Que la tuvo fácil para llegar a la final Lo único Lo único que yo veo raro Es por qué La ubicación de los grupos Se jugó en esta copa así De que si lo tuvo fácil o no No lo sé Porque creo que todas las elecciones Venían bien Pero si es la única cosa Que no me cuadra Es por qué los grupos No fueron como todas las ediciones pasadas Jugador leyenda De la selección colombiana Ramel Falcao García Para mí el mejor jugador Leyenda Ahora es James ¿Dejarían la cerveza Por un año Con tal de que Colombia Gane la Copa América? ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? ¿Ya no? No ¿No estás pensando? No No ¿No ¿Con la Copa América? No, no ¿Por qué? Porque eso sería Admitir que solo vamos a tener fútbol Para este año Yo pienso que a Colombia Esto es el inicio de un proceso Y va a haber mucho fútbol para adelante Por ejemplo Un Mundial Uh, si Colombia se gana un Mundial Sí, 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 sí Jugador de la selección colombiana Que, bueno Que está jugando bien ahora James James Muñoz te gusta más No soy peruana No, me hubiese dicho antes ¿Dejarían la cerveza por un año Para que Colombia gane la Copa América? Sí Sí Claro que sí Sí Bueno, terminó el primer tiempo Ay, 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 ay Colombia lo sacaron a roja Tremendo Esta La bubucela por acá ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Vamos, Colombia todavía ¡Viva, Colombia! ¡Higüeputo! ¿De qué parte de Colombia? ¡Cartagena no joda! ¿Por acá? ¡Medequil! ¿Cómo viste Colombia ahora? No, definitivamente Somos el equipo Que vamos a ser campeones este año ¡No joda! Papi, vamos a jugar con un cebo Se viene, se viene la final Se viene Eh, jugador leyenda de la selección colombiana para vos Papi, yo digo que James va a ser una leyenda Que America está haciendo un trabajo Está bueno, está bueno ¿Cómo se baila esta música? ¿Cómo se baila? ¡Vamos! Ahí va, va queriendo, va queriendo A ver, ritmo, ¿de qué parte de Colombia? Medellín Medellín ¿Medellín? Medellín Bueno, como paisas Si estarían dispuestas a dejar de comer arepa durante un año Para que, para, para que Colombia, para que Colombia, para que Colombia gane la Copa América ¡Sí! ¡Vaya no! Si que dejemos de comer arepa ¡Vaya no! ¡Vaya no! Una frase bien paisa para animar a la selección ¡Mi amor, hágale fue! ¿De qué parte de Colombia? De Cali De Cali De Cali, de Cali ¿Qué es lo que toman o qué es lo que comen los colombianos antes del partido? Aguardiente Aguardiente ¿Estarían dispuestas a dejar el aguardiente durante un año para que Colombia gane la Copa América? No, porque ya sé que la va a ganar ¡Sí! ¡No la necesidad! Te veo, Tomica, porque la vamos a ganar ¿Colombiano? No, argentino Ah, tu novia es colombiana Hay que apoyar, hay que apoyar Y apoyando, bueno Obvio, obvio Si llega Argentina a Colombia a la final, ¿por quién vas? Pregunta, Argentina 5 a 0 Chicas, una pregunta Este es el look del look de las ganadoras por acá ¿Nombre por acá? Jimena Laura Sofía Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué estás regalando acá? Ah, Poticos por acá Pero les canto una canción si quieren Ah, pero una canción colombiana, colombiana Yo la llamo Llámela, llámela, a ver Esa es la mejor canción que tengas, por favor, por Colombia ¿Qué más bebé? ¿Cómo es verdad? Somos mejor que Uruguay Somos mejor que Uruguay ¿Cómo gritaste ese gol? ¿Te llegaste así en abrazo? No, sin garganta nos quedamos acá gritando acá ¿Alguna frase que gritaste? ¿Cómo que gritaste? Golazo y cu... Una leyenda de la selección colombiana de ahora No, James Rodríguez James Rodríguez James Rodríguez Colombia gana, si gana hoy El domingo le gana a Colombia a Argentina ¿Cómo gritó ese gol? ¿Cómo lo gritó? ¡Gol de Colombia! ¡Bien, bien! ¡Viva, lo pido total! Colombia está en la final Colombia está en la final De la Copa de México Mirá cómo se viene Mirá, mirá, mirá ¿Qué se siente? Muchachas, satisfacción Primera, pero ganamos ¡Ganamos! ¡Ganamos en la final con Argentina! Un partido soñado Pero un partido que puede ser ganable ¿Qué se siente ser colombiano ahora? ¿Qué se siente? Mucho orgullo Estoy aquí en Miami Gente está lejos Pero me siento orgulloso en mi tierra ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos en la final! ¿Qué se siente ser colombiano en este momento? Hermoso, papi Siempre colombiano Bogotá ¡Paro, que en el... Y la final, Argentina ¿Cómo lo ve? ¡Duro! Pero vamos con todas ¿Y ustedes también con todas? Vamos con todas ¿Qué se siente ser colombiano en este momento? ¡Dare con la chimba! Siempre es lo mejor del mundo Lo mejor Lo mejor, ¿no? Lo orgullosa de la vida Y es algo que queríamos todos Que añorábamos Hace mucho tiempo Desde la... La copa Y ahora estamos en la final ¡Vamos, estamos en la final! ¿Qué se siente ser colombiano? ¡Papi! Eso es una emoción Que uno puede sentir Cuando no es colombiano, mi vez ¡Ahí está, ahí está! Así no tiene que ser colombiano ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se baila! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué se siente ser colombiano en este momento? La verdad Una chimba Una chimba ¡Qué chimba haber ganado! Nos vemos en la final En la final nos vemos ¡Arriba Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hue puta! ¡Argentina pa! ¡Vamos! ¡Falda Colombia! ¡Vamos! ¡Esto es peligroso, chicos! ¡Vamos! ¿Qué significa? ¡Vamos a que hay que decirle! ¿Qué significa eso? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ajáguen, pero jajáguen! ¡Papi! ¡Argentina está fuera! ¡No sirve! ¡Misi! ¡Misi! ¡Te regalan todo! ¿Quiénes? ¡Bueno! ¡Ena mierda! ¡Ena mierda! ¡Ena mierda! ¡No! ¡No! ¡Que gana el mejor! ¡Que gana el mejor! ¿Qué se siente ser colombiana en este momento? En este momento y siempre Ser de Colombia es lo mejor Gracias mamá por hacerme en Colombia ¡Hijo de puta! Una palabra, bien colombiana ¡Vamos, Gonorrea! ¡Hijo de puta! ¿Qué se siente ser colombiano en este momento? Lo más grande del mundo Lo más grande del mundo Hicimos una heroica Jugar con un jugador menos Todos los 45 minutos Y sacamos el partido adelante Ahora, a llevarnos a Argentina Messi, ¿qué opinas de Messi? Messi, el mejor del mundo Vamos contra eso ¿Qué le tienes que decir al Divo? Al Divo Que se deje de ser payaso Cierre la boca Aunque le vamos a meter 3 goles ¿Qué se siente en este momento ser colombiano? ¡Oh, la puta! ¡Huegón! ¡Qué chimba! Bueno, ¿cómo ven esa final de Argentina-Colombia? ¿Hay feo o no? ¡Hay mucha feo! ¡No lo merecemos! ¿Van para el estadio? Sí, sí, sí ¿Van ahí para el estadio? ¿Ya compraste entrada? Sí, hace rato ¿Más o menos cuándo te costó para saber? 1500 Ah, 1500 Bueno, nos vemos en la final, papá ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Mirá qué ritmo, mirá, mirá Esa le enseña bailar de todo Esa le enseña bien a él Bien a él ¿Qué se siente en este momento ser colombiana? Lo más mundial del mundo Lo más chimba Lo más chimba ¿Y por acá qué se siente? Súper bien, ¿no? Somos el país mejor del mundo ¿Qué le tenés que decir a la selección de Colombia en este momento por el partido de hoy? Que me siento muy orgullosa de ella Vamos por más, vamos por esa final Vamos a ganarle a Argentina Bueno, bueno, está bien Para afuera a Messi Ya no más Messi, pero es la última copa Ya le toca el turno a Colombia Vamos a ganar con la fe que tengo yo Tenemos muy buenos delanteros, mediocampistas, defensa Vamos con todas Es el primer año que yo puedo decir que estoy orgullosa de mi selección Tenemos un equipazo Argentina, ustedes son muy buenos Tienen mucha historia Pero prepárense pues ¡Eeeeh! Mirá, hay ritmo, hay ritmo, mirá ¿Vos de qué parte es Colombia? Yo soy cubana ¡Ella es colombiana! ¡Ella es colombiana! ¿Colombiana de qué parte? De Medellín ¿De Medellín no tenés vos? No ¿Van para el estallo o no? No, pues quizás 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 ¿Tarjetazo? Hay que tocar, toco Porque toco, toco ¿Qué se siente estar colombiana? Un orgullo Un orgullo ¡Bien! La verdad, la verdad ¡A la sele! Esto es típico, esto es típico colombiano, ¿no? ¡Verdad! A ver cómo suena ¿Qué se siente ser colombiano, amigo? Ahora ¿Y cómo ves Argentina, Colombia en la final? ¿Cómo la ves? Va a ser duro Si la Colmeón no mete el pito, Colombia es campeón Bueno, por acá ¿Qué se siente ser colombiano en este momento? Es un orgullo muy grande, ¿no? No me cabe en el corazón Es muy grande Ahora, ¿cómo ves la final Argentina, Colombia? ¿Cómo la ves? Va a ser difícil, pero creo que vamos a ganarla Vamos a hacer historia Vamos a hacer nuestra segunda Copa América Jugador leyenda de Colombia En esta Copa América Sí James Rodríguez ¿Qué se siente ser colombiano? Es una experiencia espectacular Sabes que llegamos a 28 partidos sin perder Invictos Invictos Y llegaron a una final contra el campeón del mundo Y con el campeón de la Copa América Que gana el mejor Gana el Colombia ¿Cómo se canta? ¿Cómo se canta? Que bonita es esta vida Aunque no es Ay, 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 ay Que bonita es esta vida Parcero, ¿qué se siente ser colombiano? Una chiva y huev** Como campeones ¿Cómo ve la final de la Argentina-Colombia? Es un partido muy apretado Pero Colombia sabe jugar Y vamos a ser campeones Este año 2024 Acá en Miami Jugador leyenda de la selección colombiana James Rodríguez Es el rey ¿De Messi qué pensás? Messi es un gran jugador Ya está para la final Para la final también Y es grande Es grande también Bien Se van a encontrar dos grandes James y Messi ¿Y el Divo? ¿Qué pensás del Divo? ¿Del Divo? ¿El Divo? No sé quién es Pero qué hijo de p**a Viva Colombia Aguardiente colombiano, hijo A ver, ¿cómo la toma? ¿Cómo se toma? Así es ¡Ah, no, no! ¡Dale! 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 Pero, chicos, pero esto ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Una, es una, es una! ¡Dale! 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 ¡Oh, me siento colombiano! ¡Eh! ¡Ey! 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 Todavía no lo siento así Pero bueno ¡Ey! 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 ¿De qué parte de Colombia? Medellín Medellín ¿Qué se siente ser colombiano en este momento? Una chiva, papi La energía está muy arriba y en la final nos vemos ¡Vamos a partirla! ¡Vamos! ¡Vamos a perder! ¿Cómo dice? ¡Lo vemos en la final, papá! ¡Vemos allá! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Colombia en la final de la Copa América después de muchos años Argentina-Colombia en la final de la Copa América Nos vamos, esto es una fiesta, reggaetón, vallenato, lleno de colombianos Bueno, ahí vieron la experiencia Mi nombre es Nico Evans Nos vemos en la final de la Copa América, chicos Va a ser una locura total No se olviden de suscribirse al canal De darle like a este video, de comentar su parte más favorita Y sos colombiano, comentá también ahí abajo ¡Nos vemos! ¡Chau chau!